Médico de Cabecera No necesita como tal terapia, todavía no tiene datos de desarrollo, de un diagnóstico de retraso del desarrollo del lenguaje, ¿podemos enviarlos a estimulación? Por supuesto, vamos a trabajar con ellos, esta parte de los juegos, de estar estimulando su lenguaje durante el juego en cuanto a que, donde vives, cuál es tu nombre, qué onomatopeyas o ruidos o sonidos hacen los carritos con los que está jugando, los niños, los animalitos. Este, podemos trabajar muchas cosas en el juego, desde los pronombres, los artículos, los verbos. Hacemos énfasis en todos estos sonidos que todavía a lo mejor no han adquirido o que ya van a adquirir. Y con esto, al hacer énfasis en todos estos sonidos, bueno, de los sonidos de las onomatopeyas, de animales, de juguetes, de sonidos del ambiente, pues vamos a estar estimulando para un buen lenguaje. Eso sería en los casos en que propiamente no tiene un retraso ya como diagnóstico, pero que sí puede haber falta a lo mejor de estímulo, falta de empeño en casa para que el niño hable. Y si ya vemos que le está costando trabajo para que no se lo vaya juntando con las demás cosas que tiene que ir adquiriendo, sería una buena opción acudir a una estimulación como la que nos estás comentando, ¿no? Claro. ¿Qué otras estrategias son las que se utilizan en los terapeutas del lenguaje? Bueno, otras estrategias serían, como ya lo mencionamos, dentro de la misma terapia es el canto, la lectura, todo lo que vamos a hacer, todo lo que normalmente hacen los padres, entre comillas, normalmente, porque a veces no lo hacen, ¿no? Pues nosotros lo vamos a estar haciendo durante la sesión que tenemos, ¿no? Este, jugar muchísimo con ellos, cuando el niño se puede equivocar, repetir correctamente siempre, no decirle que te equivocaste, no se dice así, sino repetir lo que el niño dijo en forma correcta, o preguntarle, ¿qué me dijiste? ¿Sí? Entonces, decir uno la palabra correctamente y él que trate de imitarla, ¿no? Nada más si quiere tratar de imitarla, si quiere. No es cosa de que a la fuerza, porque entonces el niño se va dando cuenta de que no puede hablar, de que le está costando trabajo hablar y entonces se va a reprimir y va a decir, no, pues ya mejor no hablo, porque me van a estar corrigiendo. Ahora, también eso es algo muy importante cuando los pequeños están en la escuela o cuando empiezan, inician en el jardín de niños, porque a lo mejor muchos niños les hacen burla porque no están hablando bien o porque les dicen, es que eres un bebé, ¿por qué no dices bien las cosas? Entonces, su autoestima se va a ver deteriorada por esta situación y van a dejar de hablar. Al contrario, en lugar de estimular más ese lenguaje, bueno, se empeora, ¿no? O incluso pueden, es posible que aparezcan otros problemas, por ejemplo, como tartamudez. Puede ser que aparezca la tartamudez o con la necesidad de decir tan rápido las cosas para que no se den cuenta los demás que le está costando trabajo, pueden empezar a tartamudez, que también hay una tartamudez evolutiva o fisiológica que también se da mucho, más o menos a los tres años, ¿no? Con los niños. Y que, bueno, debemos ser como muy pacientes y no poner cara de, ¿qué me estás diciendo? Y no recalcarles. Y no recalcarlo, ¿no? Sino como algo que es parte de su desarrollo, algo muy normal y entonces nosotros como adultos pues tener así como esta parte de mucha paciencia, de no hacer cara de qué está pasando, de recriminar, ¿no? Y darle su tiempo, a lo mejor sentarnos quietos un segundo para que el niño termine de decir lo que está diciendo y no, ya dime rápido, ¿qué es lo que quieres? Sí, o decirle también en la otra parte, decirle, no, a ver, piénsalo, tranquilo, con calma. No, tampoco, no es, ¿no? Sino tranquilamente uno, el que tiene que estar tranquilo es uno y dejarlos a ellos que se puedan expresar. Ok, muy bien. Eso es muy común, la tartamudez. ¿Es más común en los hombres? Sí, casi todos los problemas del lenguaje, todas las alteraciones se van a dar en un porcentaje más alto en los varones. Eso es que las niñas se tienen el dicho de que hablamos como pericos desde edades tempranas. Las habilidades lingüísticas las tenemos más desarrolladas. ¿Desde qué edad ves tú en consulta a los bebés? Entonces, bueno, a partir de los dos años y medio, sí, a veces hay niños que son ya de alto riesgo, que están en estimulación temprana, entonces, bueno, se ven, pero no sé, una vez al mes, se les dan indicaciones a los papás, se hace un plan de trabajo en casa para que ellos lo lleven a cabo, ¿no? ¿Qué tan importante es ese papel que van a llevar los padres dentro de la terapia del lenguaje de sus hijos? Pues es muy importante, ¿no? Primero tiene que haber continuidad, no pueden estar, este, en el caso de que ya asistan a una terapia, pues no pueden estar faltando, tienen que ser así como muy ordenados, este, ayudarlos en casa, apoyarlos, porque ellos pasan la mayor parte del tiempo con sus hijos en casa, ¿no? Entonces, ellos son importantísimos en este momento, ¿no? Del desarrollo de sus hijos. Reforzar los consejos que se les da durante la terapia, además. Claro, tienes que reforzar todos esos consejos, que cómo deben hablarles, cómo debe haber esta parte también de la expansión del vocabulario, de que les enseñen muchos libros, donde vean algunas otras imágenes, donde jueguen con ellos, donde se les hable mucho, donde que se les invite a hablar, donde las preguntas que nosotros les hacemos muchas veces a los hijos son como muy cerradas, ¿no? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Ya. Se acabó. Este, uno mismo se da la respuesta, este, a la pregunta que uno está haciendo, ¿no? También, ¿verdad que jugaste mucho? Sí. Eh, ¿jugaste con tu amiguito fulanito? No. ¿No? Entonces, nada más van a dar, van a decir monosílabos, ¿no? Entonces, no se trata de eso, ¿no? Si no, oye, ¿a qué jugaste en la escuela? Cuéntame qué fue lo que más te gustó de la escuela, de las actividades, este, con quién jugaste, este, qué trabajo te gustó mucho hoy, qué no te gustó, ¿no? No, no, no preguntas tan, tan cerradas, ¿no? Porque eso es lo que hacemos comúnmente los padres, ¿no? Claro, le es más opción para que se establezca una conversación como tal. Sí. Vivi, ¿en dónde te pueden localizar tus datos de contacto? Bueno, mis datos de contacto son, este, tengo un pequeño espacio que se llama Navani.